La espinaca es rica en fibra, vitamina A, B1, B2, C, K, calcio, fósforo, hierro, ácido fólico, magnesio, zinc y betacarotenos. Estos últimos poseen potente actividad antioxidante. Las espinacas son buenísimas en dietas para adelgazar, ya que producen saciedad y solo aportan 16 calorías por cada 100 gramos. Las espinacas son de los alimentos anticancerígenos más destacados, propiedad atribuida a la importante cantidad de betacarotenos que posee, ya que frena la acción de los radicales libres sobre las células. Es muy recomendable su consumo durante el embarazo, pues el zinc interviene en la formación de los huesos y el ácido fólico previene defectos en la columna vertebral, malformaciones en el feto tales como espina bífida y labio leporino. Favorece el funcionamiento del sistema inmunológico, así como el control de la diabetes, pues contiene un antioxidante conocido como ácido alfalipoico que aumenta la sensibilidad a la insulina. Las espinacas son altamente recomendadas en caso de padecer anemia debido a su aporte en hierro que mejora la absorción de la vitamina C, también presente en esta verdura. Contiene luteína y ceaxantina, sustancias que mejoran la visión y previenen la ceguera causada por la degeneración macular. El consumo de espinacas crudas o cocidas ayuda a disminuir el estreñimiento, logrando regular el tránsito intestinal. Las espinacas contienen mucha vitamina A que es necesaria para la producción del sebo que mantiene el cabello hidratado y también para el crecimiento de todos los tejidos corporales incluyendo el vello. Las espinacas también son excelentes rejuvenecedoras de la piel debido a la combinación de vitaminas A, C, E de poder antioxidante. En dermatología la espinaca se usa como nutracéutico, cualquier alimento o ingrediente de los alimentos que ejerce acción benéfica en la salud del hombre para disminuir el efecto de los radicales libres sobre la piel. Lo recomendable es incluirla en nuestra alimentación en forma cruda. Las hojas frescas pueden usarse en ensaladas, siendo la opción más adecuada para aprovechar toda su riqueza vitamínica.